27 de julio del 2023 estoy en Queens trabajando, después de una asamblea con compañeros y compañeras muy bonita y te mando un mensaje desde aquí, yaudio X, ya que eres el líder, eres la herramienta de la Embajada de Estados Unidos el golpismo que hay en contra de nuestro gobierno, gracias al financiamiento que te da el gobierno de Estados Unidos y a la participación de la Embajada, ahí se armó bajo tu auspicio la alianza PRI-PAN-PRD y como eres el líder inmoral de la oposición, es a ti a quien te reto un debate el día, la hora y el lugar que escojas con los temas que quieras y te pueden acompañar tus ayudantes, sean estos la señora Galvez o sea Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano todos en bola pueden ir al debate, acordamos tiempos iguales y damos ese debate tan necesario para la patria para que ustedes dejen de intrigar, de mentir, de pergiversar o por lo menos tengan la respuesta que merecen frente a tanta insidia, frente a tanto odio, frente a tanto racismo, tanto clasismo y tanto desprecio por el pueblo ustedes en realidad no buscan ningún beneficio para la patria tú has sido beneficiario de los negocios al público del poder y has sido beneficiario de las políticas contrarias a los intereses nacionales del remate de todo lo que es el pueblo y al pueblo debe regresar pero eso lo podemos debatir con firmeza, con seriedad, con consistencia, con datos y vamos viendo quién tiene razón y quién habla con verdad estás emplazado, tu silencio, tu omisión dejará en claro que no tienes argumentos para defender un proyecto contrario a los intereses nacionales y si aceptas el debate serás tratado con consideración y respeto a tu dignidad como ser humano pero con la firmeza, la claridad y la compendencia que los trabajadores a la patria merecen revises, la fecha, la hora, el día, el lugar y las condiciones con tus ayudantes incluidos los espero, espero su respeto